Un genio de verdad, un genio de verdad, el subo está grande, el subo está grande, va bien con sol, va bien con sol, va bien con sol, va bien con sol. Queda agua, quiero que te saco, va bien con sol, va bien con sol. Me da una cuchara. ¿No hay recuerdos seguros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No hay recuerdos seguros? Sí, sí, sí. ¿No hay recuerdos seguros? Una cuchara. Esa cuchara, por favor, ¿verdad? Ah, es el blanco. Mira también. Mira también. Mira eso. Mira, pero solo te hablo con una cuchara. ¿No? ¿No hay secreto en los secretos de la CUP? No compro, ¿no? Me estoy contento con Carlos que traece adelante para los televidentes. Si, ¿no? ¿No hay gente? Si, ¿no? ¿No hay gente? ¿No hay gente? ¿No hay gente? Vamos a presentar. Vamos a presentar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Por qué? ¿No? ¿No hay gente? Vamos a grabar. Vamos a comer. mi brother terras de un vento de fiesta, ah wey, entonces David, David, un colega de mi escuela, seguro-segur, mi escuela casi ahí wey, David, mi su nombre es Padre, David Padre, David Padre, segundo sí. Mi colega de mi escuela de temporada es que te gusta dormir un máximo terras de un vento. Voy a pedir más de vida de mi brother, vamos ahí. Tremendo, más breve. Sí, me gusta mucho, un fin de más pica. Me gusta mucho, y pica tiene un aroma, puro aroma. Sí, tiene mucho poder, sí. Sí, sí, leo, leo. Y mi corte es que es muy bueno. Sí, y tiene que pasar para acariciar los huecos, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es especial para chernes, no chernes, caras rabias, o pica, que empaia sopi. No, pero chernes, ¿no? 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 Sí, sí. ¿no? 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 Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Bueno, tampoco, ¿no? ¿qué que costa? Vamos a llamar a mi sopi, úster especial, y a mi sopi. ¡Ah! 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 ¡Gracias!